...del estudio, porque estamos de remodelación, así que vos no podés contar nada. No puedo contar nada. No se puede contar nada. Bueno, gracias Silvia por venir. Por favor, gracias por la invitación. Vamos a charlar de varios temas que tienen que ver con la actualidad. Y bueno, siempre has estado muy ligada al tema de la ayuda, al tema de la niñez. ¿Y cómo está el día de hoy? Y bueno, la verdad, ustedes lo saben igual que yo. Yo creo que esto es algo que sabemos todos, por eso a veces no se explica, más allá de los colores políticos que tome cada uno, no se explica a veces la negación, ¿no es cierto? Hay situaciones muy complejas, muy difíciles, y que tienen que ver con esto general que está viviendo el país. Hay cosas que desde la organización social donde yo estaba y coordinaba, nosotros por supuesto hacíamos un trabajo de territorio, donde se veían situaciones muy complejas. No escapa a nadie que eso se ha incrementado de una manera exponencial, o sea que algo que no tiene ni punto de comparación con los años anteriores, y esto acá no es una cuestión política, es una cuestión de la realidad. Yo incluso por una cuestión de no politizar y por una cuestión de también salvaguardar la organización de la cual yo vengo, que es Red Solidaria, que si bien es una organización de hecho, porque no tiene personería jurídica y demás, pero para salvaguardar también hemos tomado la posición de grupos de compañeros y de vecinos responsables empezar a alivianar un poco la organización en sí, empezar a hacer las publicaciones de necesidad de trabajo, de necesidad de alimento, de manera solidaria, pero en grupos personales, porque ya sabemos que no dan abasto, no dan abasto a la red, no dan abasto a ninguna organización que esté trabajando con personas vulnerables, entonces hemos tomado la iniciativa de hacer grupos de ayudas, donde vos decís, bueno, mira, nosotros nos ocupamos de tal familia, nosotros nos ocupamos de tal caso, nosotros acompañamos a tal o a cual en una situación donde por ahí además necesitan algún tipo de acompañamiento, porque ya se ha desbordado todo y lamentablemente los que más sufren, siempre el hilo se corta por lo más débil y lo que más sufren son las personas más vulnerables, pero por sobre todas las cosas los niños, y los nenes no tienen la culpa de nada, a veces se habla de la niñez con una especie de, con esta cosa como de si fuera una estadística, un número, como si fueran, y los nenes son nenes, los nenes tienen todos el mismo, no son culpables de nada, nacieron con la mamá y el papá, que nacieron, y la vida de ellos, al minuto que asoman a la vida, no tienen por qué, ah, pero lo que pasa es que nació pobre, nació en la villa, los padres no les gustan trabajar, los padres son delincuentes, no, o sea, no, 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 eso no, son chicos y necesitan, claro, por eso afortunadamente, el mayor de los amparos, y en nuestra ciudad creo que la gran mayoría están escolarizados, y ahí se garantiza también un plato de comida, hay muchas iglesias, asociaciones, creo que nuestra ciudad es muy movilizada, como decís vos, ya están como desbordados, pero afortunadamente, no sé si es porque es una ciudad más chica, se puede ver todo, y se puede saber, acá hay un niño que, bueno, realmente le está pasando mal, está, bueno, a nosotros nos pasa, nos pasa, nos pasaba como organización y nos pasa en lo personal, como concejal yo sigo caminando, los mismos lugares u otros más también, que hacía cuando cargaba en el baúl de mi auto, cosas para ir llevando con voluntaria, lo sigo haciendo en el día de hoy, y lo que vos ves es, son situaciones muy difíciles, y esto que decís, que en Tandil hay una ayuda, que hay muchas organizaciones, que hay mucha gente bien predispuesta y demás, está muy bien, lo que pasa que tenemos que empezar, por eso también ver un poquito el paso ese en lo personal que yo he tratado, he dado, y trato de que sirva para empezar a generar políticas públicas, o sea, que las organizaciones sociales puedan trabajar de manera articulada y demás, pero que sea el Estado el que provee de políticas públicas para que no lleguemos a estas situaciones, a estas instancias de emergencia. Mucha gente critica al Estado diciendo que solo dan planes, solo dan asistencialismo y que, bueno, como decíamos recién, por ahí los papás se lo gastan en esto, en lo otro, se critica esa parte del Estado. Mirá, acá hay un tema, primero y principal, entre todos esos pedidos que nosotros recibimos diariamente, como concejales, como vecinos comunes o como incluso miembros de las organizaciones, hay muchos pedidos que son de trabajo, ¿sí? Y es de trabajo y hay gente que hasta hace un tiempo tenía la posibilidad de, por ahí tenía un trabajo formal y quedó sin trabajo, otros que han tenido trabajos informales pero que todo el tiempo se las rebuscaban hablando vulgarmente y tenían changas y no les faltaba y hoy día no lo tienen. Entonces, muchos de esos pedidos que llegan son de trabajo. Entonces, bueno, también el Estado local deberá implementar políticas de empleo, ¿sí? Que puedan abrazar a todas esas personas que por la emergencia, que por la crisis, se han quedado o sin trabajo o del trabajo informal que tenían se redujo, ¿sí? Es muy, por ahí es muy liviano decir, bueno, que vaya a cortar el pasto, que vaya a... Bueno, el pasto lo vas a cortar entre ahora y marzo. Esos reclamos que nos llegan muchos mensajes. Claro, entre ahora y marzo lo vas a cortar. ¿Sabés qué? Yo siento, y a ver, me pongo de un lado y del otro. Sí. Hay gente, la clase media sobre todo, la más golpeada que paga la obra social, paga esto, paga el otro. Se ha reducido notablemente el sueldo, la capacidad para comprar, para adquirir cosas. Entonces, dice, bueno, cada vez le dan más y no dan una contraprestación. Eso es lo que piden por ahí, decir, bueno, el cortar pasto es como algo simbólico. Está bien. Para dignificar ese dinero que se da desde el estado. Bueno, vamos por partes. O sea, la persona que, de hecho, a mi casa he ido a cortar el pasto, gente que tiene un microemprendimiento que corta pasto. Y está buenísimo. El tema es que, ¿qué haces en mayo, llovedor, junio, frío, helada, no te crece un yuyito, julio lo mismo, agosto? Acá recién ahora estaríamos diciendo, uh, avizoran unos pastitos, porque la verdad, encima el clima nuestro no es muy... No, no, pero yo creo que la gente lo plantea como para que al municipio ayude, no sé. Hay pasto por todos lados. Creo que se referían a eso los mensajes. Bueno, pero el municipio también tiene que crear ese empleo, lo tiene que crear de manera, a ver, genuina. Es decir, bueno, anotamos... ¿Te parece que el estado puede tomar más cantidad de gente? No, 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 por eso, pero cuando se refieren a que se dan planes, pero lo que necesiten... ¿Pero por qué no trabajan? A veces no trabajan porque no hay dónde, o no hay cómo, o no hay con qué. Mirá, sin ir más lejos, hace muy poquito, ahora menos de un mes, me visita la oficina una chica cuyo esposo se había quedado sin trabajo. Ella tenía un microemprendimiento que era costura, o sea, hacía prendas, incluso prendas de diseño, además de arreglos y lo que fuere. Y bueno, resulta que por esto que el marido se quedó sin trabajo, disminuyó el ingreso, por supuesto, en el hogar, y ella lo que necesitaba era un empujoncito para poder comprar telas y seguir produciendo. De hecho, tenía una página, tiene una página... Bueno, a ver, la acompañamos, la acompañamos al sector de empleo, de desarrollo local, para qué... Porque no es que no quieren trabajar, lo que pasa es que a veces tampoco se sabe muy bien por dónde arrancar. Y también hay que ponerse en el lugar de aquellas personas que están atravesando una situación muy difícil, donde escasea el trabajo, escasea la comida, los chicos tienen necesidades, hay épocas del año que son fatales, por ejemplo, el invierno, cuando además arrecian todas esas enfermedades, que nos pescamos todos, pero también está... está cuántas posibilidades tenés vos de mejorarte vos o de una de tus criaturas, y cuántas posibilidades tienen una persona que de un punto a la otra de la ciudad tiene que andar reamulando por una tensión, también hay... En condiciones viviendas que no tienen... De mucha vulnerabilidad y demás, entonces es muy fácil por ahí hablar de... y criticar, ¿no? O sea, siempre el vago, al que no le gusta el trabajo, yo que me rompo... Hay de todo. Yo que me rompo el alma trabajando... Hay de todo en esta vida, hay gente que realmente... Bueno, conozco mucha gente, que uno... A ver, ¿quién no le da una ayuda a aquel que viene y te dice, te puedo cortar el yuyito a la vez? Y todos ayudamos. Sí, el tema es que tiene que haber más trabajo formal, que la gente tiene que tener su trabajo, tiene que tener su sueldo, tiene que tener su amparo, digamos, en el caso de salud. Lo que pasa es que, a ver, hoy una pyme que está arañando para llegar a fin de mes, es complicado que te den un trabajo formal. Está bien, pero también forma parte de algo que, digamos, de un modelo que se eligió que, no sé, personalmente yo nunca creí que este tipo, este modelo que se impuso desde Cambiemos a nivel nacional, ¿no es cierto?, y de ahí para abajo, fuera algo que iba a mejorar. O sea, yo creo que, no sé, a mí me cuesta mucho creer, voy a ser mucho menos políticamente correcta de lo que es mi compañero Iparraguirre que dice que hay que entender a la gente que votó a Cambiemos porque si a vos te prometían que ibas a estar mejor, pero que no te iban a quitar nada, no te iban a quitar, no te iban a hacer pagar ganancias, no te iban a quitar lo que ya tenía, como por ejemplo los nenes que tenían su netbook en el colegio, bueno, no te iban a quitar, no te iban a poner un tarifazo, o estos tarifazos terribles, entonces que la gente creyó en eso y bueno, y apostó realmente al cambio. Yo realmente... ¿Apostó al cambio o no quería más un gobierno como el que estaba con mucha corrupción? ¿Y este? Pero por eso digo, ¿votó el cambio o votó porque era la única alternativa? No, no, yo creo que hubo una inoculación de odio terrible de parte de muchos medios de comunicación, no quiero ser ofensiva con ustedes porque cada uno ha hecho lo que ha podido, lo que ha concebido, yo también creo en la buena voluntad de la buena gente, porque yo sé que hay buena gente, y hay mucha buena gente que votó también al cambio, ¿sí? O sea, obviamente, entonces yo creo que hubo una inoculación de odio, y ¿sabés qué es lo que yo creo, Cecilia? Y se me han enojado muchos amigos y me he tenido que ver algunos grupos de amistades por esto, porque hubo mucha ignorancia política. Nosotros nos caracterizamos, los argentinos, en decir esto, no, 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 a mí la política no me importa, yo me tengo que romper el alma trabajando, entonces a mí que no me hablan de política, porque... Y con ese discurso no leemos un modelo, porque una cosa es la persona corrupta, ¿sí? Una cosa es la persona corrupta o las personas corruptas, y otra cosa son los modelos más amigables, ¿sí? Con las personas en general, no solamente con los ricos. Está ahí un modelo neoliberal que sabíamos absolutamente de entrada que iba a reinar, nunca fue amigable con el trabajador, nunca fue amigable, mucho menos con el pobre, nunca fue amigable con el jubilado, ¿sí? ¿Cuántos jubilados votaron por el cambio? O sea, cosa que yo en lo personal no entiendo ni entenderé nunca, porque esto es, cuando yo hablo de ignorancia política, no es hablar, decir, ah, vos sos un ignorante, no. Ignorancia política es, vamos a leer los modelos, vamos a leer a ver qué plantea este modelo, qué plantea este otro modelo. Lo que pasa es que cuando hay fanatismo de un lado y del otro, yo creo que ya no se puede discutir. Cuando la persona entra en el fanatismo, no podés decir, ay, esto me gustó de esto, perdés la concepción de la supuesta objetividad, porque no le puede gustar más uno u otro. Pero si uno no se plantea el fanatismo como tal, eso te permite decir, mirá, esto me parece horrible, pero rescato esto. Bueno, perfecto. Pero el rescato, el rescato no tuvo. Uno ve las redes sociales, son peleas y peleas y discusiones, y todo desde un fundamentalismo que no se llega a nada. Ahora, está bien, pero si vos leés los modelos políticos, económicos, vos sabés lo que es el neoliberalismo, sabés lo que son los gobiernos que tienen que ver con el arraigo social y demás, vos podés después ponerle nombre y apellido a tu candidato si querés, pero vos sabés qué modelo estás votando. Silvia, seguimos en el próximo bloque, la gente que se va comunicando, que nos va escribiendo, y seguimos charlando de propuestas que tenemos para el próximo año, el tema del gas, que una locura, ya se han presentado gran cantidad de amparos, así que de esto estaremos charlando con Silvia en el próximo bloque, y aprovechen a mandar los mensajitos, siempre con respeto, los vamos a compartir y los vamos a leer. Muy bien, seguimos charlando aquí con Silvia Nocey, bueno, concejal ella de Unidad Ciudadana, van llegando mensajitos, dice, Buen día, se pueden dar planes, pero se debe dignificar, no digo que haya pasto en todos lados, pero sí hay cordones de veredas, sucios, por lo tanto creo que se los podría barrer, y así los que reciben los planes se sentirían, sentirían que los ganan y no que se los regalan, dice María. ¿Qué más? Podrían empezar, dice, por el municipio, lo que el frente de servicios, bueno, no sé, pastos de un metro en el frente, estamos hablando de dignificar los planes, que es lo que nos llegan muchos mensajes. Silvia, una gran persona, abrazo, siempre me ayudó, te quiero, y mandan una fotito ahí, ahí está. Gracias. Un saludo a Silvia, la mamá de Camilita, familia Nochetti, que van mandando mensajes. Las jugadoras de fútbol son estas. Ah, jugadoras. Sí, sí, son jugadoras de fútbol. ¿Vos jugás? No, mi hija, que es profesora de Educación Física, juega en el equipo con las Nochetti, y juegan para Deportivo de la Canal. Ah, muy bien, y tenés que ir a ver. Voy a veces, a veces voy al agrario también, si hay otra cosa. ¿Y si no te toca ir a ver a tu sobrino? Es mi sobrino, por supuesto, pero yo ya con mis sobrinos estoy pensando en otros términos, en otros términos más reedituables. Un buen futuro. Un buen futuro. Un buen futuro, los sobrinos de Silvia. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Compañero de González, lo vemos y decimos, la verdad no podemos creer. Bueno, volvemos a charlar de los temas, y uno de los temas que, bueno, realmente han provocado un repudio generalizado, el tema de este reajuste, a ver cómo lo decimos, reajuste del gas, que se debería pagar en 24 cuotas por algo que usted, yo, Silvia y todos, ya pagamos, no sé, la boleta de luz de todo esto, de gas, ya la pagamos, y ahora nos dicen, bueno, como el dólar subió, hay que pagar la diferencia. fuiste a festejar a mi salón, Silvia me hizo una fiesta, me la pagó, la pasó divino, gracias Silvia, y ahora te digo, Silvia, me aumentó la carne, me estarías bebiendo plata, me estarías bebiendo plata, un horror, un horror, te sacaría corriendo. Bueno, ya Maricuán, ya Maricuán presentó, denuncia penal, ya se han elevado los recursos de amparo, y ya están, desde los distintos, como se llaman los lugares donde uno se queja, las defensorías, las oficinas del pueblo, ya están presentando, las oficinas del consumidor. Exactamente, yo no creo que esto se pueda llevar a cabo. Bueno, esperemos que no, nosotros desde nuestro bloque vamos a presentar, un proyecto de resolución, no es cierto, en repudio a esta medida, es el repudio, la resolución 20 del 2018, que presenta la Secretaría de Energía, publicada en el boletín oficial, este 5 de octubre, en la cual se dispone que a partir del 1 de enero, todos los consumidores, compensen en 24 cuotas, a las productoras de gas, por las pérdidas sufridas, por la mega devaluación. ¿A vos te parece? Mega devaluación, que no provocamos nosotros. claro, resulta que la culpa ahora es nuestra también. Es un horror, yo por eso, en el bloque anterior, yo pido disculpas, porque por ahí, bueno, tendría que ser más correcta, y más políticamente correcta, pero yo no puedo entender, que estas cosas se sigan justificando. Hay absoluta libertad, para que cada uno nos ofrecen lo que quieran. La verdad, yo no puedo concebir esto, porque nosotros le tenemos que, a ver, resarcir a las productoras de gas, que ganan fortunas, a las productoras y a las distribuidoras, ¿sí? ¿Y cómo es? Si te acordás, hace unos meses, también desde nuestro bloque, estuvimos poniendo, digamos, sobre el tapete, la posibilidad de que, a ninguna persona, se le podía cortar el gas, por falta de pago, ¿no es cierto? Tanto es así, que lo hablamos con el defensor del pueblo, el defensor del pueblo, fue sumamente amable, el defensor del pueblo, de la provincia, estuvimos charlando con él, y había un amparo, presentado por un juez de Dolores, donde, no recuerdo, ahora en este momento, no tengo presente el apellido, donde, ninguna empresa distribuidora de gas, podía cortarle el gas a las personas, por falta de pago. Bueno, se presentó, hubieron un montón de consultas, de hecho, iban a nuestras oficinas a consultar, nosotros los derivábamos, de hecho, después, yo sé que ustedes han hablado, con el defensor del pueblo de la provincia, entonces, estuvimos hasta hace un rato, en términos históricos, peleando, porque a la gente no se le cortara el gas, porque era ya de por sí, un disparate, el aumento que había venido, y el que se viene, y ahora estamos por pagarle en cuotas, es anticonstitucional, es anticonstitucional, claro que sí, por supuesto. Bueno, voy leyendo, estoy hablando con vos, voy leyendo, el mensaje que nos va llegando, dice, bueno, este gobierno se dedicó a mostrar la corrupción de la anterior, y por detrás, como que están haciendo lo mismo, pagamos más caros los impuestos, se pide plata afuera, bueno, mensajes que van llegando. Silvia, ya para ir cerrando la nota, proyectos de aquí, última etapa del año, última etapa del año, increíble, bueno, ya estamos en octubre, ya estamos en la última etapa, y, ¿qué se viene? Bueno, en realidad, proyectos, hay varios presentados, que todavía estamos esperando, en lo personal, yo estoy esperando que, bueno, que tengan una miradita, y que salgan de los cajones, hay un proyecto muy interesante, presentado cuando recién asumí, que tiene que ver, con los desalojos compulsivos, situaciones que se están dando, justamente por la crisis, están habiendo, y bueno, ese proyecto, lo presenté, se presentaron varios proyectos, ¿desalojos en casas que, por falta de pago? Algunos por falta de pago, y otros por tomas, no usurpadas, sino otros por tomas de terrenos fiscales, y demás, que han sido, por ahí, muy controvertidos, entonces, hay, de acuerdo a disposiciones, que tienen que ver, con la prevención, los derechos humanos, y todo lo demás. viste que en las tomas, hay gente necesitada, y mucha gente... No, no, pero estamos hablando, puntualmente, de familias que tienen hijos, que han sido, han formado, digamos, su vida en un terreno. Por falta de pago. Claro, también, por falta de pago, y bueno, sobre todo, la preservación de lo que es la niñez, y la adolescencia, en situaciones, por ahí, no muy claras, de cómo se tiene que hacer, digamos, el desalojo, que tiene que ver con los cuidados, con que no sean días festivos, pasaron bastantes cosas en el verano, que bueno, a propósito de eso, se hizo ese proyecto, o protocolo. Bueno, después, cantidad de proyectos que tienen que ver con, este, uno de los proyectos, es la salida, el egreso de lo que sería la casa de abrigo, Marta Peloni, para que las mujeres que salen de ahí, víctimas de violencia, tengan, este, digamos, un amparo, en el estadio final, digamos, cuando ya salen de la casa, y van a retomar una vida, este, estuvimos con Mavi, aquí, charlándolo, este, no me sale la palabra, Mava Vásquez, Mava Vásquez, ahí está, y nos contaba, claro, esto de crear un fondo, bueno, esa es una ordenanza que presentó el bloque de Cambiemos, lo que pasa que, esta ordenanza, que tiene, no es cierto, presenta un fondo, que se llama Fonevic, que es dedicado a la víctima de la violencia, está muy bien, nosotros adherimos absolutamente, lo que sí yo quería recordar, que este proyecto, sí, es muy similar al proyecto, de declaración de emergencia, que presentaron en su momento, Rogelio Iparraguirri, Darío Méndez, hace dos años exactamente, ¿sí? ¿No se trató? No, no, nunca se trató, y bueno, y ahora el proyecto que saca Cambiemos, es bastante similar, algunas cosas se fueron cumpliendo, como por ejemplo, crear una mesa de violencia, que sí, está creada, pero después, bueno, hay cosas que son muy similares, entonces nosotros adherimos, no sé si se copiaron, pero adherimos absolutamente, lo que pedimos es que sería bueno, adunar en el proyecto, en esta ordenanza, cambiemos, adunar el proyecto del 2016, que presentó en ese momento, lo que era el Frente para la Victoria, ¿sí? Porque tiene características muy similares, ¿sí? Sin hablar de montos, claro, y sin hablar de montos y demás, porque tampoco nos vamos a poner ahora, a contar números, pero el proyecto, este, en su momento, era muy necesario, porque había un bache muy grande, en términos de, lo que es la violencia de género, y bueno, y hoy día, bueno, que junten ambos y saquen uno, como la gente, el mejor para todo. Lo mejor para la persona que está atravesando esa situación, que ya de por sí es dramática, pero que además nunca está sola, generalmente está con hijos, con hijos pequeños, que es lo que vuelvo a repetir, los nenes no tienen la culpa de nada, y una persona que sale de un refugio, de una casa de abrigo, como quieras llamarle, está altamente clara, pero una persona que llegó ahí, es porque no tiene una red de contención familiar, o de amistad, ¿sí? Una persona que vive la violencia desde otros lugares, por más que sea violencia también, y sea terrible también, puede llegar a tener una contención desde lo familiar, entonces convengamos que estas personas no lo tienen, entonces por eso es tan importante, que estén contenidas en el después también, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, ¿algún otro proyecto? Proyectos, bueno, hay muchos, no te los voy a decir todos, pero de acá a fin de año, una de las cosas que me gustaría, y estoy trabajando en ello, es una colonia que, digamos, tome al adolescente, que no lo tenga expuesto en la calle, que lo pueda contener, no un ratito, sino durante todos los días, así como es la colonia de niños, que es todos los días, de lunes a viernes, en un horario bastante amplio, tomar a esa franja entre los 3 y los 17, que están un poco, digamos, sin mucha contención, empezar a tener, buscar la posibilidad del espejo de agua, que los pueda recibir, entonces también, porque está bueno, que en el verano tengan pileta, sí, no, esto de, sí, podemos hacer juegos y demás, pero que haya una actividad en el campo, y una actividad en la pileta, y que tengan agua todos los días, cosa que... ¿Dónde sería? Bueno, eso lo estamos, yo lo estoy escribiendo, consultando con gente que sabe, nosotros, te quería contar que, en el bloque, además de ser los concejales, tenemos equipos técnicos, que están conformados por gente, que es experta en distintas materias, por ejemplo, en niñez, en salud, este, bueno, también en cosas muy tecnológicas, como el software, cosa que yo no tengo la más remota idea, también hay el equipo de género, de profesional, claro, entonces el equipo de deporte, y nosotros los concejales, trabajamos, no solamente con nuestras iniciativas, o con nuestras ideas, sino que después ponemos en la mesa, con la gente especializada, y tratamos de salir, de sacar lo mejor posible, estamos trabajando muy mucho, con el equipo de salud, bueno, eso es interesante, porque hay una franja, de niños adolescentes, niños barra adolescentes, que en los veranos, uno los ve, como dando vueltas, esto acerca la droga, esto acerca el delito, esto acerca a situaciones, que ninguno queremos, porque también está esto de, es un poco ese estado presente, no es cierto, a veces, hablamos de los padres, que no educan, o que no crean bien, y demás, juzgamos mucho, pero a veces también es muy difícil, la situación, en que estamos inmersos los adultos, entonces, no viene mal, que haya actividades, que contengan ese sector, que es una franja, que no tiene, que no tiene, demasiada, demasiado, contención, sí, y demasiado albergue, en lugares, que sean positivos, el deporte, el aire libre, el agua, el agua, no solamente para enseñar a nadar, porque por ahí no le interesa, que le enseñes a nadar, pero sí, es una cosa recreativa, y divertida, alejada, de lo que puede ser, este, lo más peligroso, que ya te digo, el consumo, este, bueno, esto de estar deambulando, medio sin rumbo, que lleva a esas cosas, que no queremos. Como siempre Silvia, un placer, hablar con vos, y tan clara, contándonos, bueno, todo, acerca de todo este trabajo, que viene realizando,